Después de la tormenta, la calma reinará Después de llanar y llanar, la noche de llanar Después de un día de lluvia, el sol se sobrará Y después de tique, después de tique Después de cada instante, el mundo tirará Después de cada año, los tiempos se van Es un buen amigo, otro amigo encontrará Y después de tique, después de tique Después de tique, no hay nada Mi sol no va a dudar Mi lluvia y tormenta Mi amigos y esperanza Después de tique, no hay nada Mi vida y el helada Más que me conoce, no hay nada Si tú faltas Más que me conoce, no hay nada Así tú faltas Después, después de mí ¿Qué? Después de tí Amarte hasta el amanecer Bésarte, perderte Y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios En un beso sin final Todo por tu amor Solo va a durar Solo va a durar Solo va a durar Solo va a durar Tú estás Ángel lleno de mi cruzada A la cima Ves que me ha ganado En tu alma Viene la esperanza En tus manos En tus manos Está mi corazón Tú, mi ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Tú, mi ángel Eres el aire Eres el aire Que quiero respirar Theory Al que te alivias de mis heridas No te alejes Te puedes resignarse Hなら El maje habla de tus alas Pero no me duro Adhesiva, eres de llanador Tu alma vive en esperanza En tus manos está mi corazón Adhesiva, eres de llanador Los que antes fueron bronzas Hoy se miran, casi rotas Se perderán Se perderán Para amar y ser de un niño Que no sabe su destino Se perderán Se perderán El universo está para ti Todos castigues, cosas así Ayúdame al sol E índame la mano Oh, que sanaré sin volar No dejé un río sin cantar Una canción de amor Siempre hay un río sin cantar Siempre hay un río sin cantar Siempre hay un río sin cantar No dejé 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 un río sin cantar Ah. 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 No te vas a dar 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 Muchas gracias Hola mamá, ¿cómo están los amigos? ¿Cómo están? Muy bien, ¿está el clima? ¿Tienen río o no? ¡No! Está maravilloso Me da mucho gusto poderles cantar El día de hoy Que me honren con sus presencias Muchas gracias por sus presencias Vamos a hacer Algo muy lindo a esto de Señor Juan Gabriel ¿Quieres pasar? ¡Sí! Voy a llorar eh Voy a llorar Voy a llorar Adelante Voy a llorar Proceder eterno Evitando De la casa Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Y perdonando Todo lo que siempre fue Con otro amor Te guardo Te guardo El dolor El escribo De la vida Pero te digo Por Que no ames ¡Viene a venir! ¿Por qué te andas Que yo Si el amor Me lo lloró Así es para mí Ya no tienes Otro amor El amor no puede ser posible Que te le trae a ti y mi ansiedad Ya que dices, bueno, teniendo tu cariño Que lo que quieres, todo te lo da Oh, te guardo mejor, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hagas nada de mí Olvidar lo suyo, sea mucho mejor No quieres para mí, ya que quieres ser otro amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te espero, buena suerte, porque no deberás jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te espero, buena suerte, porque no deberás jamás Jamás, jamás, jamás Jamás No lo harían averiguar Esta canción se llama Amor, con mucho cariño Necesitamos sus palmas, buenísimo Amor Amor, con mucho cielo Se fue poniendo en tu amor Como siento He perdido tu calor Y con el viento Se va parando la impresión Que llevo dentro Mi amor es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Hoy te vuelvo a mi volar Todo lo que nunca va Y si puedes esperar Es tu mi luchar He venido a su mirar A pedir tu nombre más Que eres tu calor Tu me llaman He venido a su mirar A decirte la verdad Sin ti ya no puedo volar Ah, de amor Ya no puedo Tanta fe y consuelo Con el tiempo Me he despertado Me he despertado He venido a su mirar Todo lo que nunca va a mi volar Sin ti ya no puedo Y sin ti ya no puedo He venido a su mirar 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 A favor de la música Sobre todo Vamos a hacer Esas canciones Y quiero que vayan un poquito Yo voy a tratar de bailar Como Juan Cabrera Ok Pero a mí sí ocurre Ahí arriba hermanos Arriba, ahí arriba Vamos Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no está en mí Es algo tan grande Tan grande Tan grande Más grande Más grande Que toda mi vida Es algo tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte No debo quererte Que me voy a hacer Porque estoy enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado Estou enamorado ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tanto de tristeza! ¡Ven! ¡No te vas! Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin Ti Que seas mi feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción, escribí para ti, mi amor. Escucha esta canción, escribí para ti, mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Eres cariño, todo el amor que yo jamás te pude dar. Eres tu pareja, eres este mujer, cariño. Yo tuve la culpa, todo lo supe, tu amor y tu amor Me descontrolito y tu ausencia y nunca tendremos tu amor Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te vení y va a pedirte que te lo desplazas por el amor Mi amor, mientras tú quieras volver, yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré y amar con Dios, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te vení y va a pedirte que te lo desplazas por el amor Mi amor, mientras tú quieras volver, yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré y amar con Dios Mi amor, te voy a pedirte que te lo desplazas por el amor Mi amor, te voy a pedirte que te lo desplazas por el amor Que fría que nunca iba a encontrar un amor Pero ya lo encontré hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Estaba tan solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Y hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Hoy soy muy feliz Estaba tan solo Estaba tan solo Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu amor se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te diga adiós, un día Que no te olvide, que nunca mi amor, mi amor Por todo el tiempo que te hablé, te hice mal No me ademas, y con mi error, mi soledad Que no te olvide, que no te olvide, que no te olvide Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que no te olvide, que no te olvide, que no te olvide Muchas gracias Y a donde están las disparejas La verdad que se lloran a la familia ¿Qué dijiste? Aniversario, poniendo Ay, mira ¿Qué le hiciste que te quieren, este? ¿Está difícil? Te envidió condenado ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Bacón ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Que le hiciste, ¿qué le hiciste? Gracias por estar en el domingo. Muchas gracias. 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 Quiero dedicar esta canción a mi abuela, era su favorita, esto que se llama Lloran las Rosas. Gracias. 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 La verdad es que ayer estuve comiendo tacos al pastor y me gustaron tanto que me comí 27 tacos. Me empezó a correr sangre por la nariz. ¿Qué es esto? Casi me mola. Pero me encantó. Muy buenos tacos. A ver qué les parece esta canción. Gracias. Ya está bien. Siento un libro al recordarte junto a mí Lloro el mío, es tu locura que corre por mí He perdido la conciencia, la abrazo por ti Bendiciosa, vacilado, solo pensar en mí Pero no puedo olvidarte, no puedo recordarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo olvidarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo recordarte de mí Muchas gracias Vamos a escuchar fuera, están muy apagados Si fuera por ti, me haría sufrir Casi sin pensarlo, no brillas por ti Es que si lo no confí Tu historia de amor No fue discursivo Es de contrario No, no puedo olvidarte, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no tengo perdida Vete y busca que te quiera, que te va hacia tu manera Hoy mi madre está perdido, revelada en el río